39 euros, una televisión digital de alta definición perfecta para cualquier rincón de tu casa Sonreí que te estoy filmando, eh Ah, no, estoy pegando la lengua Bueno chicos, para que vean que hiciera por dónde marcha Aunque no lo crean Ven que se mueven las cosas, ahora en nuestro lector no está todo montado Esto de lo dentro, ahora, si yo no estaba alejando el auto Es la historia de la hora, y yo, solo la locutora que cuenta, como mejoró su futuro con F.E.A.C. Bueno, el auto, pero también el auto Preparate con el curso C.A.C. auxiliar de enfermería y consigue tu título oficial Además podrás hacer práctica... Voy en tercera, Ulises, con la tercera Y ahora C.A.C. 902 Voy a echar más de chatrán, que no lo crean, eh No, no lo prestaré C.A.C. 902, 10, 20, 30 Es como se mueven las cosas, te va alejando en serio, eh Se ve, se ve todo el video sucio Nada más A su mega en el ambulante Es cierto, mi amor, eh Miren, va a 40 Voy a 40, gente No coloco 40, no coloco 40 Y miren que viene en tercera A ver, tercera Voy en tercera, gente No se ve Esto para la gente que yo que yo no quiero agarrar un auto Era cuestión de encontrar una novia inconsciente nomás Novia inconsciente, gente Acá hay que andar a 20 y voy a 40 Esto para que vean que va bastante bien Jajaja Barretos, muy bien Gente, el volante con las dos manos, eh Las dos manos, así No tensado, las dos manos Para el que no sepa, esto es un paseo que hay por el puerto ¿Dónde estamos más efectivamente, Natalia? En el puerto de Tarragona, camino al Faro Bueno, en realidad volviendo ahora Bueno, te xatras Oltacar, institución oficial telefónica Movistar Dos años de client satisfets No només venem, hasta subeu Y sortejem premis cada mes entre els nostres clientes ¿Veus com son diferent? Oltacar, un indistribuidor local autoritat per l'assessorament d'empreses a la província de Tarragona Prat de la Riva 27 Tarragona, eh Esto es una chanda Prat de la Riva 27 Esta es la dirección de mi casa Sí Claro Ah, bueno, es la dirección de mi casa ¿Qué dijo? Miren un barco, si hay gente, para que nunca haya un barco Eso es Reu, ahí vive el Nicola No, no es Reu, eh Bueno, pero lo que hay Bueno, ahora el momento crucial El aparcar Miren esto gente, freno muy bien Miren lo que le da Miren como aparco Miren como aparco Pásalo para allá Eso se borra, eh Primera y ponelo acá Pásalo, tíralo más Baja Baja No, dale Baja Dale, dale, ya Dale, dale, ya Eh No sé qué quiere decirle A ver Estoy bajando el chavo, eh Si no manejando Posible, eh Que pasen bien Un saludo Gracias por ver el video.